Les cuento que mañana 27 de febrero se cumplen 14 años del terremoto del año 2010, un sismo de gran magnitud que dejó grandes daños acá en nuestra comuna de San Antonio. Y es por eso que en este contexto desde el Parque de la Ciencia invitan a una charla que va a ser dirigida por el geógrafo local. Estamos hablando de José Ruiz Pacheco, quien a esta hora de la tarde ya se encuentra en nuestro estudio de Canal 2 para ir entregando también un poco más de antecedentes con respecto a este encuentro. Buenas tardes, estimado, ¿cómo está? Buenas tardes, Cristóbal. Buenas tardes a toda la gente que nos está viendo. Efectivamente, 14 años. Yo como profesor también lo voy viendo con mis estudiantes, que para ellos ya es parte de la teoría del terremoto, lo que para nosotros fue la práctica. Entonces es interesante también dejar el mensaje a la comunidad para estar siempre preparándose, para estar siempre atento a la prevención, no tanto por asustar, sino que por darle seguridad a cada una de nuestras familias. Y si bien durante los últimos 14 años se han registrado sismo de gran intensidad en nuestro país, no tan así, por ejemplo, como acá en nuestra zona central, y hay que estar preparados. Justamente eso es la charla que usted va a tener el día miércoles. Si nos puede entregar detalles también, cuál es el título y cuáles van a ser los temas que se van a abordar. Sí, la charla se llama Si estamos preparados para el próximo terremoto. Entonces, claro, obviamente que puede asustar un poquito a la comunidad, pero la ciencia dice que donde hubo un sismo importante es absolutamente probable que vuelva a repetirse. La pregunta es cuándo. La verdad es que no podemos predecir los terremotos, pero sí podemos establecer todos los parámetros necesarios para que el desastre que nosotros tenemos, tratar de que el componente humano que es parte del desastre sea el menor posible. Porque obviamente la amenaza existe, pero lo que nosotros tenemos dentro de esta amenaza es una participación activa o pasiva. Cuando participamos activamente, por ejemplo, es cuando instalamos viviendas muy cerca de zonas que puedan ser inundadas por tsunami. Y por otro lado, pasiva, cuando no nos adecuamos justamente a una cultura sísmica y hablamos obviamente o le hacemos caso, como se dice por ahí, a personas que no están correspondientemente con la autoridad o con lo que significa la ciencia que es donde yo pertenezco. Y por eso mismo queremos hacer un aporte como Parque de la Ciencia en esta charla para poder dar a conocer estos tres parámetros. Un parámetro de cuál es el origen de los terremotos, con qué frecuencia los tenemos, cómo estos terremotos van generando tsunamis, también cómo estos fenómenos van generando la probabilidad de riesgo en la comunidad y finalmente cómo nosotros podemos generar una mejor cultura sísmica para poder prevenir y estar al tanto de esta situación. Y de manera general, profesor, ¿cómo uno tiene que estar preparado ante este tipo de situaciones? Por ejemplo, desde la casa o, por ejemplo, si ocurre durante el día, muchas veces las familias están dispersas en el trabajo, en el colegio. ¿Cómo nos preparamos para esto? Bueno, ahí tenemos la tarea de pendiente porque mira lo que es la coincidencia, Cristóbal. Los últimos sismos importantes que hemos tenido en la zona central, al menos, han ocurrido un día viernes o sábado, incluso un día domingo. El terremoto del de Algarroba, acá en San Antonio, fue el 3 de marzo de 1985, un día domingo. Entonces, no tenemos la experiencia de hace más de 40 años atrás de sismos importantes como un terremoto que se hayan dado en día hábil. Entonces, no tenemos la experiencia ni en lugares de colegio, ni en lugares, digamos, laborales, en donde pueden colapsar las vías públicas, en donde van a colapsar probablemente también las comunicaciones. Y si de un sismo importante también tenemos la presencia de un tsunami, obviamente que hay que actuar rápidamente en función de no estar bajo la cuesta 30, los 30 metros. Entonces, todo lo que sería San Antonio, una zona plana, digamos, más o menos, si hablamos de centenario, como por ejemplo, podría ser hasta Corona, por ejemplo, hasta el edificio donde se encuentra, cerca, claro, de lo que sería la clínica San Antonio, por decirte un ejemplo, en donde perfectamente puede ingresar el mar. Esto ya fue y ya ocurrió en el año 1730 en las costas de nuestra región de Valparaíso, tuvimos un tsunami de esas características. Por lo tanto, se dice de que aproximadamente la ciencia lo afirma que entre 200 a 600 años es posible que ocurra nuevamente. Y de ser así, obviamente que la ciencia en este caso estaría afirmando de que el próximo terremoto estaría dentro de este margen del cual ya estamos. Por lo tanto, aquí no es tanto por asustarse, sino que entender de que la realidad es que Chile es un país sísmico y que tenemos que dar respuesta efectiva a esto, en la educación, en nuestras labores, en fin. Y con respecto a la geografía de nuestra comuna o de toda la provincia de San Antonio, ¿hay estudios que den cuenta, por ejemplo, del deslizamiento de tierra, de cómo se han movido durante los últimos años? Mira, en el caso del último tsunami, que fue el del Maule, el terremoto del Maule, ahí hubo olas que superaron los 11 metros en la zona, digamos, de mayor impacto. Y si sacamos un poco la cuenta de qué significa eso, estamos hablando, por ejemplo, de un poste de la calle, que estamos hablando de 8 o 9 metros, estamos hablando de que es superior a eso. Pero no solamente eso, porque la fuerza de un tsunami arrastra con una energía importante. Entonces, no es tanto la inundación, digamos, en lo que corresponde a la altura, sino que también la energía que arrastra. Entonces, de la experiencia que tuvimos en el terremoto anterior, lo que se arrastraron fueron casas, automóviles, ¿cierto?, y infraestructura importante. Entonces, entendido que un terremoto, afortunadamente, la tarea que ha dejado en términos de construcción ha ido ayudando a mejorar, yo que tengo la experiencia del terremoto del 85 también, en donde hubo mayor destrucción, pero finalmente eso fue poco a poco reacondicionándose en términos de la normativa urbanística y de lo que es la arquitectura, hasta el día de hoy es menor la cantidad, ¿cierto?, de destrucción. Pero donde está la tarea pendiente es justamente en el tsunami, porque no hay una normativa, por ejemplo, que haga una evacuación vertical en caso de que la evacuación horizontal no sea posible. Por lo tanto, ahí sería bueno que la autoridad, desde ya, comiencen a prepararse en ese sentido. Perfecto. Bueno, reiterar entonces la invitación para este día miércoles, ¿en qué horario? Te voy a entender que es gratuito. Sí, todos estos temas los vamos a trabajar para el día miércoles 28, este miércoles 28, a las 19 horas, en el Parque de la Ciencia de Santo Domingo. Perfecto, muchas gracias por eso. Gracias a ustedes. Bueno, ahí teníamos entonces un poco de adelanto sobre materia de terremoto y que usted va a poder profundizar también con algunas dudas que quizás le hayan quedado participando en este encuentro ahí en el Parque de la Ciencia de manera totalmente gratuita. Las inscripciones las puede hacer directamente a través de las redes sociales del mismo Parque de la Ciencia de Santo Domingo.